Me siento muy orgulloso que yo tengo esta oportunidad de aponer a todos los latinos, tú sabes, muy alto y también, también Honduras. Y me siento muy fuerte y feliz. Para mí, tú sabes, nosotros estamos latinos, tú sabes, y por qué no? Si no fueron los mexicanos en este deporte, no teníamos latinos, tú sabes? Y para mí es algo, tú sabes, me siento que peleando por todas las banderas y cosas así es muy importante, pero más, tú sabes, saludos a todos los mexicanos. Me siento que eso es todo con Dios, tú sabes, los planes y cosas que ahora yo estoy, tú sabes, en este momento. Me siento, me siento que todo aquí es, me tengo, yo tengo mucha fe en Dios y yo solo estoy tratando de ser mejor. Mejor y, perdón. Y haciendo cosas así es muy importante. Yo quiero ser un bueno esposo, un bueno boxeador y cosas así. Me siento que Richard Comey es un boxeador que sí, él le gusta pelear al frente y como yo. Y para todos, si no, si no estás en el deporte de boxeo, mira esta pelea porque es muy importante. ¿Y tú sabes por qué? Porque alguien va a hacer el knockout y esa es la cosa que yo entreno por nueve meses para hacer un knockout con Richard Comey. Yo sé que él, él va a ir al frente, él tiene peor en las dos manos y yo igual y es una pelea que mucha gente sí necesita ver. Sí, me siento que sí, tenemos muchos, muchos, muchos boxeadores que sí pueden ganar una Fight of the Year. Pero esta pelea con Teofimo y Richard Comey sí es en el top, van a ser en el top. Para mí, mi sueño es tener, sí, los cuatro correos, correas. Y esa es la cosa que, y si es con Lomachenko o alguien más, otro boxeador, yo quiero todas las correas. Y ganando esta pelea yo sé que yo solo tengo una pelea más a ganar y hacer mis sueños y a tener todas las correas en mis manos. Sí, 17 años entrenando y mucho sacrificio y mucha sangre y cosas así. Ahora tenemos esta oportunidad, me siento muy feliz con eso. It's just been a long journey. Pero we still, sí, we still got, we still starting, we still beginning. Para ganar mi primero título mundial aquí en Madison Square Garden es algo, like wow, speech dice, es muy especial. Y me siento que ahora mismo yo tengo a todo, yo tengo todo a hacer cosas muy grandes en este deporte, pero primero es ganando esta pelea. Y me siento muy feliz y muy contento y muy orgulloso de eso. Que yo tengo a todos aquí en Nueva York, todos los latinos y a todos mirando esta pelea. Y es porque Teofimo tiene algo. Yo sé que yo puedo hacer cosas muy grandes en este deporte. Sí, eso es porque yo tengo mucha fe en Dios. Yo sé que es no solo de deporte de boxeo, pero afuera también. Yo quiero ser campeón de la gente. Esa es la cosa más importante. Yo sé que yo soy el mejor en mi deporte, pero yo quiero también hacer el mejor para la gente allá, Honduras, todos los latinos, México, España y a todos allá. Es más porque para mí me siento que esto es más grande de yo. Mira esta pelea porque es muy importante. Es algo que ustedes van a mirar cosas muy especiales. Van a mirar cuando yo gana esta pelea, van a mirar vueltas, van a mirar celebraciones y cosas así. Y para la gente que le gustan cosas así, no se pierda esta pelea. Van a ser en ESPN en vivo después de la Heisman Trophy Ceremony. So, no se pierda esta pelea. A todos, muchas gracias por tenerme como siempre. Muchas gracias por apoyándote o FIMO como siempre. Y quiero decir a todos que no se pierda esta pelea en diciembre 14 de ESPN porque es para todos los que están mirando esta pelea. Muchas gracias, Ernesto.